hola bienvenidos a mi canal miren ahora les vamos a hacer una rica y nutritiva receta de ejotes con huevo es una es libra un cuarto de ejotes este son siete huevos un jitomate una cebolla y tres ajos y no suiza para el buen sabor como siempre vamos a empezar a aplicar esto los ajos con la cebolla que es lo primero que se va a poner en la cazuela y enseguida los ejotes bueno primero es el ajo la cebolla y el jitomate y luego enseguida los ejotes y ya la última se le pone el huevo con el ojos vamos a comenzar a aplicar ahora sí miren creo que la cazuela ya está calientita vamos a ponerle el aceite que no lleve tanto aceite para que no nos salgan tan tan grasosos la comida perdón un poquito de aceite nada más y que creo que el aceite casi ya le falta un poquito todavía un poquito que se caliente pues ahora sí medio de aceite ya está vamos a poner el ajo y la cebolla junto para que se vaya sazonando y luego ahorita voy a aplicar el jitomate para ponérselo enseguida que me amó a aplicar el jitomate para ponerlo ahí con la cebolla y el ajo porque eso va a estar bien rápido en un ratito ahora sí vamos a ponerle ya el jitomate que ya estuvo también picado se vaya sazonando todo junto listo pues miren ya piqué yo mis ejotes yo ya los tengo listos para ponerlos aquí en la cebolla con el jitomate ya estuvo ya estuvo eso y yo no yo no entiendo porque hay gente que cuando usan el jote los ponen a coser bueno yo cada quien verdad pero yo digo que para que lleve todos sus nutrientes pues tienen que freírse no tienen que coserse primero se tienen que freír para que solten ahí todo su o sea lo que contienen ellos porque si se cuecen pues en el agua se va todo lo que los nutrientes que tienen y ahí están ya los ejotes con el jitomate y la cebolla le voy a poner en la cebolla para que se vayan sazonando y ahorita mientras voy a quebrar los huevos para ya para revolverlos y ponerlos aquí ahorita que ya estén un ratito nada más vamos a taparlos para que se suavicen rápido y ponerles el huevo vamos a quebrar los huevos para y cuántos son son siete huevos los que le vamos a poner a los ejotes no más que como miren como siempre me gusta quitarle la bolita esa blanca que tiene la yema no me gusta que la lleves me da asco la mera verdad yo siempre se la ando quitando y solo con el nor suiza te queda bien o le necesitas echar más sal al huevo no le echas nada de sal ni nada verdad me están dando ganas de ponerle un poquito nada más porque para que agarre un mejor sabor y le voy a poner otro de la que tengo aquí de Himalaya un poquito nada más le voy a poner un poquito nada más para que agarre un poquito de sabor el huevo no se ocupa más no es necesario cocer los cejotes porque ahí en el agua se les van todos sus nutrientes es mejor que le queden aquí se fríen o sea nada más se le ponen los cejotes cuando ya va a estar el jitomate con la cebolla y el ajo y se tapan y ahí se cuecen quedan bien suavecitos suavecitos cuando uno los tapa y ya se cuecen ahí quedan suavecitos y ya nada más de ponerles el huevo ya mira hasta quedaron bien verdecitos bien bueno sigue como debe de ser porque cuando se cuecen se quedan descoloridos ya se le salieron ahí todos los nutrientes y aquí no porque pues aquí se se ponen y se se tapan ahí se acaban de cocer con el tomate la cebolla y el ajo y ya nada más se dejan un rato ya con eso tienen un ratito nada más y ya está pues ahora sí miren ya estuvieron los los cejotes mira además quedaron bien de huevo de sal quedaron también súper bien y como esto es para un desayuno yo un platillo me voy a servir y lo voy a acompañar con un cafecito una taza de café y un pan tostado para un buen desayuno y nutritivo por supuesto más que eso nutritivo hay que apagarle ya porque ya estuviera ahora sí miren vamos a probar los acuerdos qué tal te quedamos bien de pues también deliciosos cuando gusten puedes hacerlos para desayunar o para comer o a la hora que ustedes quieran ya es el gusto de cada quien pero yo los acostumbro para desayunar es un platillo muy muy nutritivo y además de todo delicioso y bien económico también eso sí les digo demasiado económico porque pues nada más son los cejotes y los huevos porque los demás ingredientes pues los tenemos en la casa para para el diario y quedan muy riquísimos de verdad como les dije yo los voy a acompañar ahorita con un cafecito y un pan tostado esto están riquísimos de verdad bien y y y y y Gracias.